Bienvenidos a nuestro mega fútbol a la cancha del estadio Azteca. Es la jornada número 11 del Guardianes 2020. Las Águilas de la América en el clásico de clásicos del fútbol mexicano recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Hay asistentes, va a silbar, arranca el partido. Se mete atrás para evitar en caso de que pase alguien. Vamos a ver, Suárez mete el tiro, le estrelló la barrera. Y se jugando para Memo Ochoa en la salida de América. Desatación, Cáceres, viene Cáceres, el charrúa. Ve panorama, Guadalajara elaborando buena marca. Pelota que tiene ahí jugando el América, trazo de acompañamiento. Vamos a ver a Chío. Chío mete servicio, qué buen servicio, cabezazo. Y la reacción de Cudiño, llegó el cabezazo de Nico Benedetti, el poeta. Tenía para mucho más. Sin embargo, no le metió potencia y dirección. Y excelente la reacción, el reflejo en el fondo de Gudiño. Extraordinario Gudiño. Yo la aprecio ahí de Vega y prefiero venir hasta atrás. Con Ochoa, la salida, Sebastián Cáceres. Ya tiene a Sánchez abierto, pegadito a la raya. Prefiere dividir. Escoa Gía. En el anticipo, cayó la jugada. Perfecto allá arriba. Vamos a ver el tiro. Cerca. De izquierda presentó, proyectó, movió toda la pierna. Chío y la pelota pasa. Cerca, cerca, cerca. Va a tocar el cone, pero la falló. Y ahora viene Córdoba. Acá ha aparecido poco en el partido. Dejando en cortito para Suárez. Suárez, otra vez tocando bien a primera instancia. Buscaba a Córdoba. Atrás, el hombre del orden, el orden del equilibrio. Ahora Vigalbán, soltando al equipo de Guadalajara. Empieza a tocar en el tuya mía. Qué bien jugó. El cone dio la vuelta. Vean el drible, empieza a picar. Qué buen balón. Ese es para clavarla. Ese es para clavarla. La tenía JJ y la regala Chico Ochoa. Pero JJ la tenía para meterla, Moisés. Así es. Una buena jugada del equipo de Chivas. Deja completamente solo a JJ Macías frente. Otra vez empieza a bailotear. Llega el chicote de esta tarde. Mente servicio desviado. Se levanta JJ. Mueve el cuello. Lo aprieta, aprieta la mandíbula. La gira. Mete cabezazo y se la regala a las manos. JJ. Sí, sin duda. El planteamiento de Bucetich desde que llegó en lo táctico es 1-4-2-3-1. Cuando aquí vemos este disparo que Memo controla con toda su experiencia. Un arquero solvente. Viendo de cintura, recopera a América. Y sale con ella Richard. Viene el paraguayo. Desplegándose con elegancia. Da para Gio. A primera instancia. Buen balón para Henry Martín. Viene la bomba. La bomba utiliza bien el cuerpo. La bomba le va a pegar. Tiro cerca la bala. Soltó, recortó de derecha. Soltó el escopetazo de izquierda. Buena. Llegado de la bomba que estuvo cerca, pero en centro. Pero América muy bien. En esta generación de fútbol hacia el frente, cuando tiene la oportunidad del contraataque, lo está haciendo bien. Así es como ha generado ya en dos ocasiones llegadas al cuadro del equipo de las Chivas. Con esos pelotazos siempre a Henry Martín, que es un jugador que tiene la capacidad de aguantar la pelota y de él mismo generarse el espacio para sacar disparos. Arranca parejando bien su pelota. Viene Leo Suárez. Trazo de acompañamiento. Buena para Gio. Le puede pegar Gio de derecha. Perdió un tiempo. El rebote lo tiene Córdoba. Extensión, América insiste. Vamos a ver aquí. Toque de Richard. Es voluero para Gio. Gio a su izquierda. Tiro. Gol. Golazo. Azo. Azo. De Gio. La esperó. La prendió. Hermoso. Metió todo el empeine. ¿Cómo llegó? ¿Cómo la esperó? ¿Cómo metió la pierna? ¿Cómo le metió colocación? ¿Y qué mejor regreso para Gio que con ese gol? Tercera anotación en Liga de Giovanni dos Santos con las Águilas del América. Xolo le había convertido el primero a Tigres en cuartos de final. El segundo. Y aquí está el tercero. ¿Qué clase de bombazo? La de tres deos. Arranca Leo Suárez. Sigue Leo Suárez. Sigue Leo. Balón hacia el frente. Esta puede ser buena. Llega Córdoba. La tiene Henry Martín. Le puede pegar. Prefiere la llegada. Tiro cerca. El América tocó bonito de un lado a otro. Y ahí estaba perdonándola. Tenía Clara para el segundo. Nico Benedetti no logra el contacto eficiente. Y perdona. Nosotros tratando de hacer el gol. La pelota va a venir a la zona donde crujen los huesos y rechina los dientes. Vean ahí. Esta puede ser buena cabezazo. Ochoa. Gigantesco. Enorme. Sensacional. Con un manotazo de una pelota que ya iba hacia adentro, Boisés. Qué buena tajada de Guillermo Ochoa. Coincido con ustedes tres compañeros. Me parece una jugada limpia en donde Antuna quiere engañar al árbitro. Y aparte el árbitro está súper posicionado. Cuando aquí vemos otro tiro. Terrible el cambio de juego. Vamos a ver a Benedetti. Tiene el mano a mano sobre un central. Nico va a ingresar al área. Benedetti mandó el servicio. Vamos a ver acá la media vuelta de Henry. Le pega la pelota. Pero Irán viene en una tremenda cobertura del defensa central. Ni Calderón han podido profundizar. Por eso Chivas pierde ofensiva adelante. Aquí está esta pelota para donde Leo Suárez la alcanza a rescatar. Qué manera de manejar el balón por parte de Leo. Suárez lleva al primero. Manda este servicio. Atención Fuentes levanta la pelota. Remate, remate, remate. No, ahí está la cobertura del chicote. Todavía Benedetti. Benedetti en el impacto. Calderón cubrió. Le torcieron el tobillo. La pelota sigue en juego. El impacto atrás. Gudiño hacía quemarropa. El disparo por parte de Sánchez. Jugada defensiva por parte de Gudiño. Quedó tendido Javier Rojas porque le doblan el tobillo. Al momento del impacto al chicote. Un poquito más retrasado. Ya estaremos con Moisés Muñoz y Osvaldo Sánchez. Se fue furioso el chicote. Sí, se fue muy enojado el chicote Calderón. La pelota así dividida va a ser para la América. Vamos a ver a Córdoba. Córdoba en el trazo. Desde acá el impacto. El impacto. Un impacto. Desviado. Le pega Leo Suárez a esa pelota. Finalmente se va. Desviado el disparo de este hombre. Caramba. Inmejorable la opción para las Águilas del América. Moisés Muñoz. Así es muy bien Córdoba. De esta manera para Richard que ha adelantado su ubicación. El servicio es para Chucho. Vamos a ver a Chucho. Levanta buen trazo. Córdoba. Gol. Gol. Anulado. Anulado por el árbitro. Yo no me percaté de una falta por parte de Córdoba. Pero el árbitro dice que sí la hubo. El central dice que hubo falta. Tengo que muy mi querido Paco compañeros. Me parece que Henry sí termina obstruyendo a su lateral. No lo deja recomponerse en relación al recorrido que ya se perfilaba. Y después el remate era perfecto. Está en juego. Está viva Angulo. Libro. Aquí está Angulo. Vamos a ver Angulo. Angulo sobre Fuentes. Debe de tener mucho cuidado Fuentes. Allá cometió la pelota. Pero finalmente logró quitarse. Aquí está el disparo. Teno es sin mayor problema. Platícanos la modificación. Toca yo. El cambio del Guadalajara se fue Dieter Villalpán. Y le va a pegar a la pelota Eduardo López. Vamos a ver a la Chofis. Aquí está la Chofis. ¡No vayas directo en esta por favor! Y aquí está la Chofis. Habitualmente de buen servicio de zurda. Con una izquierda muy, muy educada. La Chofis levanta la pelota. Viene el cobro. Remate. No. Cobertura de la saga. Esa pelota se va a ir. Remate. Se va desviado. La pelota se va desviada. Casi lo empata el escuadro de la Chiva. La repetición Osvaldo. Qué cerca estuvo el rebaño. Sí, mi querido Paco. El desborde. Se acabó. Se acabó el partido. Pelota larga. Irán Mier se encara, se enoja. Me parece que hubo un choque también Oribe Peralta. Ahí en el momento en el que viajaba ese balón. El árbitro central decide terminar con el partido. Ya era tiempo cumplido. Habíamos rebasado los 94 minutos. Ocho.